Si usted es emprendedor y desea formalizar su negocio, el primer paso que debe dar es determinar en qué régimen fiscal puede operar su empresa e inscribirla ante la Dirección General de Ingresos, DGI, donde se le emitirá el número de registro único del contribuyente, explica Efraín Tinoco, funcionario de la Alcaldía de Managua. Tendríamos que diferenciar dos tipos, lo que es la cuota fija y lo que es el régimen contable. En la cuota fija es un régimen simplificado, sencillo y rápido de hacerlo. Lo más que se puede hacer, digamos, el trámite en sí, es unos 30 minutos. Una vez hecho este paso, se debe hacer el registro de la empresa en la alcaldía que corresponda al domicilio donde se extenderá la matrícula del negocio. La municipalidad también le solicitará otros requisitos al emprendedor o dueño del negocio para completar el proceso de formalización. ¿Qué es lo que tiene que llevar el contribuyente? Su número RUC, su cédula de entidad, la inscripción de la DGI, un recibo ya sea de agua o luz de servicios elementales, o si no es propia la propiedad, un contrato de arriendo. Para tramitar su RUC y una hoja que se le dice inscripción definitiva, que ahí le ponen la actividad que lo registra la DGI y el número que le asignan ellos, que en este caso en la persona natural hoy en día funge lo que es la cédula. En el caso del cierre del negocio, tanto la DGI y las alcaldías también tienen procesos establecidos para dicho trámite. Sí, se tiene que, digamos, notificar. El mismo plan de arbitrio lo contempla, que dice que cuando cualquier persona natural o jurídica que le ocurra un evento, ya sea cambio de dirección, cierre de negocio, cambio de domicilio, tiene que notificar a más tardar 15 días después que ocurra el evento, digamos, a la alcaldía. Las autoridades municipales hacen un llamado a los nuevos emprendedores para que estos puedan legalizar sus negocios y operar bajo la formalidad. Actualmente, la alcaldía de Managua ha procesado en lo que va del año 17.000 inscripciones, de estas 11.000 fueron por vía electrónica. Guillermo Rodríguez, Voz TV.